La parte arbitral ahora ellos, los deportistas que se han preparado durante esos cuatro años para representar al país en los Juegos Olímpicos. ¡Mayra, Mayra, 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 Mayra! ¡Mayra Ramírez, pierde abriente, le pega abajo el balón al fondo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Ella es! ¡Ella es Mayra! ¡Mayra, Mayra Ramírez, pierde derecha, le pega abajo! ¡Aquí derrota la resistencia de Catacol! ¡Vamos, Colombia! ¡Hay que luchar por lo que quieres! ¡Aquí llegó Mayra Ramírez, un pase profundo! ¡Solamente era de apostarle a Mayra! ¡Llegó Mayra! ¡Es por el momento para atacar! ¡Y llegó Colombia por el centro! ¡Colombia tiene uno! ¡España nada! ¡Qué buena anotación del equipo colombiano! Cada uno en su puesto y en su lugar. Por fuera presionando Pau y presionando también Arias. La marcadora de punta que adelanta un poco la línea para ir a estrecharle la salida del equipo español. Le queda Lacey Santos, distante de la delantera, en esa zona de influencia, donde verdaderamente puede generar, donde verdaderamente puede filtrar. Y adelante Mayra Ramírez. Tiene un pase para intentar conectar seguramente de espaldas a Mayra, porque está por delante de las defensoras de la selección de España. Pero Mayra hace un cambio de ritmo. Toca la pelota en una pequeña diagonal. Le gana la posición al sector defensivo de España, sobre todo a Paredes, a la cuatro que la está referenciando. Y Mayra resuelve con qué serenidad, con qué tranquilidad, profesor Javier Castel, para ponernos a soñar. Para decir que Colombia le gana a la campeona del mundo un gol por cero. Y que por ahora Colombia se está metiendo dentro de las cuatro mejores elecciones de estos Juegos Olímpicos de París 2024, profesor Javier Castel. La serenidad, el tiempo que se tomó Mayra para mirarle la cara a la arquera española. Condujo la pelota, tomó la mejor decisión. Cuando pensábamos que iba a rematar fuerte por la cercanía al arco de España, la tocó suave con el borde interno. Al palo de la mano izquierda de la arquera, entre la pierna y el palo, por ahí pasó el primer gol del equipo colombiano. Mayra Ramírez, que en este momento convierte su primer gol en estos Juegos Olímpicos. La delantera del Chelsea coloca adelante a la selección Colombia. Ahí lateral para el equipo colombiano. Este es el tiempo de acuerdo.